Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo averiguar la fecha en la que te uniste a la aplicación de Instagram. Pero antes que nada quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestro perfil de Instagram. Una vez en nuestro perfil de Instagram, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en las tres rayitas. Luego de ello vamos a hacer un clic nuevamente en donde dice configuración. Ahora vamos a elegir la opción de seguridad. Listo, una vez aquí pues nos vamos a dirigir a donde dice acceder a datos. Y aquí pues ya te sale la fecha de cuando te uniste a Instagram. En mi caso es el 10 de enero. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una nueva notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.